Muy buenos días, estamos ya en fase de estabilización. Quédense con esta palabra mágica. El objetivo ahora es pisar el freno a fondo, ralentizar todo lo que pueda, el ritmo de contagios, y eso en lo sanitario, porque el otro enfermo, el sistema de torturadas, el resto parece que se pueden apañar. Y en Madrid, el hospital de campaña de IFEMA empieza a montar sus propias UCI, Nacho, para... Otro aumento de contagios, bueno, y de hecho, el pico máximo en fallecidos. Sí, pero vamos a verlo, fíjate, porque el jueves pasado fue el pico... ...no tiene ninguna prestación, pero me pide paso Nacho, porque está con la pregunta al profesor Gael de Libana sobre ese escudo que ha aprobado el gobierno, ese escudo. Que va cayendo todo, aquí estamos nosotros, ¿eh? Gracias, profesor. Pero hay algo curioso, y ahora ya voy con Ana Martín y con Toni Bolaño, y es que, bueno, desde Unidas Podemos se nos hablaba de quita, ¿eh? Yo tengo mis serias dudas, y te lo digo, ¿por qué? Porque los periodistas venimos quejándonos de ello, no a través de este... Manejando esas cifras, evidentemente, no es una cuestión de apostar por la economía o apostar por la salud. Tienes que apostar sí o sí por la salud. El chiqui trabaja en la adaptación de fármacos contra la malaria para atajar esa pandemia, la quiero saludar, porque pretendemos precisamente. En estos días de confinamiento, el esqueleto, Diego... Y es complicado porque... Vamos a fijarnos lo que pasa, en pleno estado de alarma, llama la atención, pero ocurre carreras ilegales... Nos contamos más, el banano, ¿eh? Que es un delincuente caso que es justamente lo contrario. Es decir, a veces pensar que... Porque alguien tiene más... Hablábamos antes con una boticaria también de pueblo, que está actual, a ver los datos últimos que manejamos y que nos facilita el Comité de Crisis del Coronavirus, del Ministerio de Sanidad. Les cito la fuente. Hemos empezado esta mañana contándoles que en la Comunidad de Madrid había mucho malestar y cito fuentes de la comunidad porque ellos dicen que aduanas paralizó un cargamento de material para Madrid-Valencia porque cerraban a las 3 de la tarde. Ese cargamento, compartido con Valencia, habría llegado a Zaragoza a las 14.56 y lo que dicen desde la Comunidad, insisto, de Madrid es que la aduana cerró a las 15 horas y no habría hasta hoy a las 9, con lo cual se retrasaba ese material que tenía que ir destinado tanto a Valencia como a Madrid. Bueno, pues rápidamente nos han llamado desde la Comunidad Valenciana para decir que... ...tengáis la respuesta que demandáis y enseguida les hablamos de Carla Pereira. Me lo damos. Vamos a buscar una última hora con nuestro compañero Raúl de demora en la retirada de algunos cuerpos, por ejemplo, en residencias particulares. Y esta nos la presenta la modelo Carla Pereira, quien junto a Diego, el Cholo... Ese dato, ese incremento del 8% en la cifra de contagios, que, hombre, es un dato positivo, ¿eh? Porque veníamos de días anteriores con incrementos del 20%, luego ya fueron del 10%. Acaba de cumplir 110 años, vean. Es que... Debes ser de las personas... ...como todos tus amigos se van yendo... Debes ser de las personas más longevas de España, ¿no? Sí, los datos colaterales, el pelo, ¿qué hacemos con el pelo? Esto es un drama, ¿eh? O sea, os reís mucho de mí, pero... Sí, así cada uno nos la tenemos que apañar como podemos. Empezando por yo, ¿eh? Por una misma, que me tengo... Yo me maquillo, yo me peino... A la que mandamos un pesazo. ...y entonces, luego les hago un FaceTime a ellas y entonces me hacen la auditoría todas las mañanas, a eso de las 8 de la mañana, 8 y media antes de entrar en el plató. Y hay días que me dicen, bueno, venga, esto, lo otro, no sé qué. Y hay días que me dicen, es igual, déjalo estar, que sea lo que Dios quiera. Hoy era uno de esos. Lo he dicho, 4 minutos y aquí estamos. A ver, que nos quieres mostrar una portada, la del economista, Gonzalo. No, bueno, de... Al relevo, mañana estamos aquí a las 9. ¿Verdad, eh? ¿Verdad? ¿Verdad? No, ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gracias!